Bueno, pues vamos con las entrevistas de La Plata no se mancha hoy en los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Vamos a empezar por los perdedores. Juanqui, buenas noches. La verdad es que el pequeño se ha comido al grande hoy. Después de un 2-0, de poner esos 0-2 por delante, ellos han podido con el apoyo de su público y al final se han llegado con opciones al final del partido y ese doble penalti ha decidido la eliminatoria a su favor. Sí, la verdad es que lo primero, darle la enhorabuena al rival, que bueno, yo creo que ha sido justo vencedor. Nosotros con el 0-2 sí que es verdad que estábamos dominando el partido, pero bueno, en estos campos cuando tú concedes algo y te metes un gol en contra, la afición entre todos, pues como que le hemos dado vuelo. Pero bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un partido bueno, lo que pasa es que hemos perdido el partido y hay que darle la enhorabuena al rival. Algo que achacar los árbitros en la pista, no sé si se acostumbran a jugar en pista de goma, y que al final el público, como está claro, está muy cerca, como te acabas de comentar. Sí, la verdad es que sí, pero vamos, que no hay nada que achacar, no hay que poner excusas. La verdad es que, como bien he dicho antes, han sido justo vencedores y ya está, hay que dar la enhorabuena por pasar al cuarto de final. Y nosotros hay que centrarnos en los partidos de liga del sábado y ya está, no hay más. Al final esto no cambia para nada vuestra hoja de ruta. Al final me imagino que vuestras opciones es clasificaros para la Copa de España aquí en Madrid, para el mes de marzo, e intentar recoger la dinámica de la liga, que habéis empezado un poquito flojos también. Sí, la verdad es que sí, que para nosotros lo importante es meternos en Copa de España y play-off, pero nosotros no hemos venido aquí a tirar la Copa del Rey, nosotros hemos salido con todo, con lo que teníamos, y ya está, nos hemos dado todo, hemos dado todo lo que teníamos cada uno de los jugadores, nos han ganado, pues, es lo que hay. Pero bueno, nosotros ahora nos centraremos en la Copa de España, que sí que es verdad que hemos empezado un poco a ir renqueante, es normal, con ocho nuevos en la plantilla, al final tienes que acostumbrarte a lo que hace uno, a lo que hace otro, pero bueno, yo creo que con el paso de los partidos y del tiempo nos vamos ya acostumbrando el uno al otro. ¿Barcelona o Peñíscola? Bueno, yo qué sé. ¿Qué es la nueva vida, me refiero? Bueno, la verdad es que ahora mismo, sinceramente, estoy en un club. Cargas Energía Santa Coloma es un club, Peñíscola es un solo equipo, o sea, no tiene nada más. Yo he estado allí seis años, yo creo que lo he dado todo, yo creo que nadie tiene que achacarme nada ahí en Peñíscola, pero bueno, las circunstancias de la vida, pues mira, me depara que tengo que estar en Cargas Energía y ahí estoy. Bueno, nada, que muchísimas gracias y buen viaje de vuelta para allá, para Barcelona. Gracias a vosotros. Gracias, hasta ahora.